Gracias Señor, porque tú has escuchado mi oración, mi petición, tú la has contestado, por eso solo tengo que decir Tú eres una oración contestada, muchas noches había orado por ti en madrugada, en mi corazón una petición y en mi alma al fin estás aquí Amada mía, tú, la respuesta a mi vida, esposa mía, tú, ayuda escogida Amiga mía, tú, la que Dios me temía, eres tú Cuando te vi, sabía que eras para mí, mi corazón no dejaba de latir Tú serías la dueña de mi vivir, junto a ti soy feliz Amada mía, tú, la respuesta a mi vida, esposa mía, tú, ayuda escogida Amiga mía, tú, la que Dios me temía, eres tú Amada mía, tú, la respuesta a mi vida, esposa mía, tú, ayuda escogida Amada mía, tú, la respuesta a mi vida, amiga mía, tú, la que Dios me temía, eres tú Romance del cielo, cuando tú oras, Dios contesta Tu petición, mi petición, Él la escucha, va a ser contestada Este que te canta, este que te canta, es tu amigo santa, Él Santo, santo, sea Él Amada mía, solo tengo que decirte Amada mía, tú, la respuesta a mi vida, California Amada mía, tú...